Hoy la comunidad del barrio Eduardo Santos tiene un requerimiento para la obra que se viene ejecutando en la antigua casa campesina. Ellos argumentan que son afectados por un muro de contención que se hizo para desviar la quebrada Lavapatas. Cuéntenos cuál es el problema señora. Su nombre. Mercedes Hernández. El problema es que hicieron un muro muy angóstico, desviaron la quebrada y ahora que creció, volvió y cogió un paladón de nosotros, paladón de la tapia. Y eso nos lo está corcomiendo, nos está corcomiendo la quebrada, ahí la quebrada nos está corcomiendo eso. Entonces es un perjuicio para nosotros. Ahora un palo que la máquina le invadió la tierra y está ahí las raíces colgando. Y ya nosotros pasamos solicitud sobre eso y entonces nos dijeron que ellos iban a dar una solución, pero hasta ahora no han dado ninguna solución. Bueno, ¿cuál es su problema? El mismo de mi mamá. Esto que la quebrada se está comiendo el muro de las dos casas y sobre el palo que el palo está, las raíces del palo están sueltas. En el caso de un vendaval daña las dos casas que nosotros tenemos a él. Bueno, ustedes han dicho que el muro que hicieron para canalizar la quebrada es insuficiente. ¿Por qué? Porque eso me está corcomiendo también la mía y ya nada más me tumba el baño. ¿Cuántas casas hay en ese lugar? La mía nomás. Hay cuatro casas que están perjudicadas. Bueno, también tenemos una denuncia por parte del alcantarillado que está cayendo de este afluente. Cuéntenos cuál es el problema. Mi nombre es Carlos. El problema es que me gustaría que se diera a conocer el pueblo y sobre todo las autoridades de sanidad. De un problema de alcantarillado que están arrojando a una quebrada, a una fuente que supuestamente es para, estamos cuidando, estamos en una situación para el cuidado del medio ambiente y resulta que le estamos arrojando aguas negras. ¿Usted nos podría mostrar dónde caen las aguas negras? ¿Sí, claro? Sí, claro. Es una de las fugas de las aguas negras que están cayendo a la quebrada y esos los olores son muy, muy fuego, muy horribles los olores a mediodía cuando el sol está caliente en las horas de la noche. Es unos olores que no se aguantan. Bueno, para terminar, ¿cuál es el requerimiento que ustedes tienen? Queremos a ver qué solución nos dan sobre la valla de la quebrada, de que no nos hagan perjuicio ahí. Entonces a ver si nos ayudan a que nos arreglen esa solución. ¿Ustedes hablaron con el contratista, el que está haciendo la obra? Sí, con ellos, mi esposa, con ellos hablaron y fue cuando él los mandó para allá a pasar aparte. Entonces él pasó aparte, pero para nada porque no han venido ninguno de mis hijos. Bueno, pues es la petición que tienen los vecinos de ese sector que se sienten perjudicados por esta obra. Yo hablé con el señor alcalde y me dijo, sí, sí, con mucho gusto. Yo a las otras hermanas les mando a que les capoten ese palo porque la realidad, ahí ya vemos gente grande y pequeña que en que se llegue a caer ese palo nos puede, nos molesta la casa y nos puede joder a nosotros también.